Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado un delicioso pollo a la Coca-Cola. Una receta muy fácil con muy pocos ingredientes. Ahora si gustan acompañarme vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar de 4 a 6 muslos de pollo, media cebolla finamente picada, un diente de ajo finamente picado. Yo estoy utilizando la pasta de ajo que preparo. Se las he mencionado mucho que solamente licúo el ajo fresco con un poquito de aceite. 2 cucharadas de mantequilla, chile chipotle al gusto, una lata de Coca-Cola de 12 onzas, esta es de 16, no la voy a utilizar toda. Sal de ajo, pimienta y consomé de pollo al gusto. Vamos a salpimentar el pollo. Añadimos pimienta al gusto. Lo volteamos. Y sazonamos este helado. Y lo reservamos. Aquí tengo calentando esta cazuela. Le puse 2 cucharadas de aceite vegetal. Añadimos la mantequilla. El aceite ayuda para que la mantequilla no se queme. Y vamos a añadir la cebolla y el ajo. Cocinamos por unos 3 minutos. Vamos a añadir el chile chipotle, cantidad al gusto, ya dependiendo que tan picoso lo quieran. Y aquí mismo lo vamos a machacar. Que suelte todo el sabor y quede más picoso. Vamos a añadir la cebolla. la soda y vamos a cocinarlo por unos 15 minutos a temperatura media baja mientras tanto en otra cazuela vamos a sellar el pollo yo no le voy a añadir nada de aceite pero si ustedes gustan lo pueden hacer yo no se lo añado porque la piel va a soltar grasa y eso mismo va a ayudar para que el pollo se fría un poco miren toda la grasa que ha soltado el pollo ya pasaron 5 minutos, el pollo se mira doradito lo volteamos y cocinamos por 5 minutos más ya pasaron 5 minutos cambiamos de lugar y así vamos a añadir al pollo a la salsa vamos a sazonar con el consomé de pollo al gusto y un poco más de pimienta lo cubrimos y lo vamos a cocinar por unos 10 minutos y posteriormente le vamos a dar la vuelta para que se combinen muy bien los sabores ahora los volteamos hay que verificar el sazón si le hace falta más sal vamos a añadirle un poco más de consomé de pollo ok, el pollo ya está listo vamos a apagar el fuego y ya podemos servir ok amigos, pues así nos ha quedado este delicioso pollo a mí me gusta acompañarlo con frijoles de la olla solamente los granitos y con arroz blanco o arroz a la mexicana de verdad que queda muy rico y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado si les gustó no olviden de regalarme un like los invito a que se suscriban es completamente gratis déjenme sus comentarios y sugerencias y si Dios lo permite nos veremos en el próximo video que Dios los bendiga